Yo creo que lo dejaron explícito, ¿no? Que quieren correr a Chirivín de la causa. A ver, preguntémoselo directamente a Mónica Chirivín, que nos está escuchando. ¿Cómo estás, Mónica, Diego, Nahuel, Lu y Carlitos Estriones? Ah, estás muteada, me parece, o no sé si es del control. A ver. Buenas tardes a todos ahí. ¿Te quieren correr de la causa, Mónica? Y evidentemente están tratando de hacer cualquier maniobra espurria, me quieren ensuciar, o sea, que ensuciar mi trayectoria y mi imagen, me quieren involucrar con delitos que no tengo nada que ver, con aquellas personas que hayan utilizado la Fundación Dupuy, de hecho, para mí, si hubiera sido parte de la Fundación, para mí hubiera sido un honor. Realmente están tratando de utilizar cualquier ARDIP de estos artilugios que lo único que logran es desacreditar a un profesional. Y he sido agredida hoy verbalmente, he sido destratada, como no se ha tenido en cuenta el género, que se sintió afectado cuando en realidad... ¿No se entendió? ¿Por parte de quién? Por parte del doctor Cerellante, no lo quiero ni nombrar, porque seguramente ya debe estar iniciando cosas. Realmente, si un doctor se pone en un lugar público y hace una videoconferencia que tiene que guardar estricto cuidado, y hemos sido advertidos por la jueza, de hecho, ¿cuántas veces ustedes me llaman y yo les digo no les puedo contar la audiencia, no puedo hablar? Y, ¿cómo? Una persona que tiene que tener ese cuidado, lo hace en un lugar público, y fue filmado. Y esa filmación circuló por todos lados. A mí también me llegó. Y, por supuesto, si está en un lugar público, haciéndolo a viva voz, y está con contracción, un delito, porque realmente no se puede violar el 204, lo lógico era que yo lo subiera al sistema... ¿Qué es el 204? Perdón, Mónica. El artículo 204 del Código Procesal Penal, que habla justamente de que no se puede vulnerar la confidencialidad de todas las actuaciones. Es una testimonial muy importante, y no debía ventilarse, porque hay menores, hay un montón de cuestiones que hay que cuidar mucho. Pero aparte, porque es ley, y hacer un Zoom en un lugar público, donde todo el mundo está escuchando, evidentemente estaba cometiendo una infracción. Nos había llamado la atención a todos los... Y yo lo que hice es comunicarle, informarle al sistema, a la justicia, por un lugar que es un chat internacional, o sea, un chat institucional, se lo hago llegar a su señoría. Y me contesta que lo introduzca en la audiencia, y lo introduzco en la audiencia, porque debe ser advertida la parte. Así como me advierten cosas a mí, yo también pido que se advierta. Y, bueno, este hombre se molestó muchísimo, dijo que yo lo agredo en todos lados, que yo dije que él estuvo con la jueza. En realidad, es él el que ha dicho que ha estado con su señoría, no yo. Yo no tengo... Lo que he dicho es que su señoría no recibe a nadie. Pero, más allá de eso, trató de enredarme con la parte de la fundación de Uso de Upo y que yo a la cual admiro y no tengo nada que ver con esa fundación. Ustedes saben bien de qué manera llegué a la audiencia, a la entrevista, o sea, a defender a la Udelina. Y ustedes me conocen, saben que yo acá no estoy por honorarios, ni mucho menos. Entonces, ser desacreditada y tratar de obstruirme, de todas maneras, les ha entrado una desesperación, que en 48 horas han metido dos escritos contra mi persona. Igual, Mónica... ¿Qué es el problema? Mónica. ¿Cuál es el problema? Yo entre por donde entre a defender a una persona, ¿qué tanto importa? Porque si vamos a cuestionar esas cosas, tenemos que decir que la tía de Moquera... Es cierto, para, déjame... Yo lo que veo, Mónica, ¿me escuchás? La tía de Moquera dijo que no le gustaba a Méndez, entonces, porque lo vino de la mano de Maciel. Mónica, ¿me escuchás? ¿Qué importa de dónde viene un profesional? ¿Me escuchás? Sí. Nahuel te saluda. A ver, yo lo que veo es que están... ¿Están peleando entre abogados? Porque, ¿quién te puso a vos si vos el otro que te filmó... Digamos, pero deloan poco. Deloan poco. No, no les importa. A nadie les importa. Acá lo único que les importa es sacar a la abogada de la Udelina para que yo renuncie y la Udelina no declare. Acá, el único problema que hay es que la Udelina declare. Yo no entiendo cuál es el temor. ¿Qué va a declarar la Udelina, Mónica? ¿No dicen que la Udelina es mentirosa? ¿No dicen tantas cosas? Bueno, ¿cuál es el problema? Todos los detenidos tienen derecho a ampliar. ¿Tienen miedo? ¿Y qué va a declarar la Udelina, Mónica? ¿Por qué quiere ampliar y con respecto a qué va a ampliar? Y como yo ya lo dije, va a ampliar respecto a la última declaración algunos puntos que no están claros y hechos que han sucedido en el día ese fatídico que llamaron la atención y, bueno, hoy se pueden corroborar con las conductas que han sucedido en el tiempo. Perdón, suponiendo a partir de lo que estás diciendo, a ver cómo lo pregunto, ¿no? Los abogados Gallego y Méndez son los abogados de la familia. Gallego y Méndez quieren correrte de la causa para que no declare la Udelina, no amplíe su declaración indagatoria. Claro, no es la primera vez. Esperá que termino. ¿Va a apuntar la Udelina a la familia directa de Loan? Yo no lo puedo decir a eso, pero evidentemente ellos tienen un terror a que eso suceda. Fíjense que ya la otra vez que se anticipó la declaración me bombardearon con escrito desacreditándome. Ahora, hace 48 horas que no escriben más que la doctora Chiribín tendría que ver con Cutaya, con, no sé, con la Fundación Dupuy. Gracias a Dios no tengo que ver con nadie y todos saben que yo soy independiente. Pero sería un honor, Mónica, si tenés que ver con la Fundación Dupuy. Un honor tiene que ser. La Fundación Dupuy es intachable. Hubiera sido un honor trabajar para la Fundación, pero yo no trabajo para la Fundación. Si hubo gente que lo utilizó o no, eso es una cuestión ajena. Y el doctor me quiere ir a mí ahí para que no llegue a la declaración de la Udelina. Ese es su problema. Entonces hoy me agredió, o sea, menosprecia mi trayectoria como profesional y sobre todo agrede el género. Porque no se puede decir que yo sea payasesca. Porque si yo soy payasesca, eres poco hombre. Mónica, lo sumo al doctor Marcelo Hanson que también nos está escuchando y la pregunta va hacia los dos. ¿Es cierto que en un escrito la querella Gallego y Méndez pidieron que se los releve a ustedes del secreto profesional que digan, entendiendo que ustedes saben, dónde está Loan? Yo no tengo visto en el sistema ese escrito, pero todo es posible porque ellos con tal de procesarnos... En mi caso hoy me dijo que hasta puedo ser detenida. Eso me dijo Gallego. ¿Quién? Sí, como que él es el que maneja a los fiscales y dispone por su señoría. Pero pará, pará, pará. ¿Cómo detenida? ¿En qué delito? Claro, ¿qué delito se te puede reprochar? Ah, porque dice que es una vergüenza, que es aberrante, que lo de hoy ha sido gravísimo el delito. Yo no he cometido ningún delito. He subido que él estaba haciendo en un lugar que yo no sé ni dónde, o sea, no sé en qué contexto lo estaba haciendo porque yo estoy en el mismo lugar que ustedes siempre ven el video. Y esta es una oficina que funciona... Pero pará, ¿qué delito? No es la función. No queda claro. No quedó claro qué te quiere achacar para decir que podés terminar detenida. A mí dice que yo lo mando a filmar o lo estaba filmando. ¿Cómo lo voy a estar filmando si estoy acá? Está bien, pero... Y tengo que ver yo con que todo el mundo... Pará, y aprovecho... Pará, y aprovecho a sumarlo a Marcelo. Lamentablemente no lo tengo hoy a Sáquer acá, pero pasa siempre, ¿eh? Cuando necesitas no está Sáquer. Sí. No importa, ya vamos a echarlo, tranquilo. Sí. No lo logramos hasta ahora. No lo logramos hasta ahora, pero ya lo vamos a lograr. Marcelo, yo te quiero hacer una pregunta. No como abogado de mi SAP y Ramírez, como abogado, ¿sí? Te voy a utilizar como abogado sin pagar tus honorarios, así. Lo que hoy se mostró en ese video que están ahora reprochando, ¿es delito o no es delito? Hola, Nahuel. Hola, Diego. Hola, Luli. Hola, doctora Chiribín. Mirá, lo poco que vi, que también recibí el mismo video que recibió todo el mundo, que fue como reguero de pólvora, puede llegar a constituir, eso lo van a determinar los fiscales, si hubo o no intención, pero sí es un hierro, tal vez del profesional que no se dio cuenta que estaba en un lugar público y que podía haber terceros para quienes el sumario es secreto, escuchando la audiencia, ¿no? Es como que yo fuera al café del... No sé, el obelisco, un café del obelisco, pongo la computadora y... No, yo entiendo que es peor dentro de un canal de televisión que por lógica, nada más, más o menos hay algún periodista acá dentro todos los días. Pero no es solo... Igual déjame... No quiero... Seguramente... A ver, Gallego se va a... Marcelo... Seguramente lo va a explicar, lo va a explicar Gallego... Seguro. Va a salir en minutos, ya dio su palabra, no se quiere cruzar con ustedes, porque tampoco es la idea nuestra armar un revuelo de abogados cuando no ayuda la cuestión, pero sí, para evacuar las dudas. No sé, está escrito en algún lado la forma en que los abogados tienen que participar de las audiencias por Zoom, que tiene que ser en un lugar privado, sin gente alrededor. Digo porque es algo nuevo, y como lo nuevo, lo digital, no siempre está legislado, reglamentado. cuando se habilitó el sistema, cuando se habilitó el sistema, que lo habilitó la Corte, después lo habilitaron todas las provincias, en la Administración de Justicia, este sistema, por Zoom, para decir un nombre, o telemático, si se quiere, se le pide a los profesionales que tengan los recaudos de guardar siempre la confidencialidad que hay que tener respecto de las audiencias, y sobre todo en esta etapa de investigación, porque por ahí si es una audiencia de juicio, los juicios son todos públicos. Pero, Marcelo, perdón, ¿por un reglamento o por una cuestión ética? ¿O está implícito esto? No, no, el reglamento de la acordada que dispuso la video filmación, también dispone que todas las partes tienen que mantener la reserva en todo momento, durante la... O sea, por decirte, mira, si yo voy a la audiencia con un teléfono y me pongo a filmar la audiencia y se está transmitiendo en el canal de ustedes, no se puede hacer. Claro, eso es más explícito, pero respecto... a un lugar público, si yo me pongo a un lugar público donde puede ser filmado lo que estoy haciendo, indirectamente, tal vez por un yerro, por un descuido, estoy haciendo eso. Claro, una cosa es filmar y que haya una intención de divulgar el contenido y otra es, bueno, me agarro en el medio de la calle, me meto en el auto, entro un café y tengo... Perdón, perdón. Y tengo la audiencia por Zoom. No creo que sea nada mal intencionado, quizás sí un error, ¿no? No es para defender a nadie, pero yo creo que Gallego estaba en un programa de televisión y no le dio tiempo para buscar un lugar donde... Claro. Supongo yo... Ahora se lo preguntamos. ¿Qué pasó? Marcelo, ¿y puede tomar algún temperamento la justicia con esto? Normalmente va a haber algún llamado de atención, seguramente ya hubo en varias audiencias alguna llamada de atención de la jueza. A veces los abogados no nos damos cuenta en el momento que estamos preguntando y demás. Por eso es que suceden por ahí cuestiones que uno que está, que las vive hace años, sabe qué pasan. Hoy, por ejemplo, la jueza agradeció mi intervención en un momento álgido de la audiencia porque pedí precisamente eso para que se entienda pisar la pelota, esperar un momento, bueno, el testigo se fue al baño, tomó agua, después vino, se calmaron los ánimos y continuamos la audiencia. Pero son cuestiones que suceden, es propio de la situación. Claro, Marcelo, no hay nada extraordinario. Te hago la última y te libero. ¿Es cierto que pidieron relevarte el secreto profesional para que vos digas dónde está Loan? Mirá, hay un escrito hay un escrito que ya lo leí siete veces y no logro entender pese a los años que uno tiene qué es lo que quieren. O sea, no logro entender pero tampoco sé porque ahí sí me pierde el doctor Gallego a quien respeto mucho profesionalmente he leído muchos trabajos de él pero realmente si él es el director como se dice ser el director de todo estimo que ningún escrito se le puede escapar por lo menos si yo fuera el director no lo haría. En Monti nos presentamos un solo escrito que no estemos de acuerdo los dos y hemos decidido que si no estamos de acuerdo los dos no se presenta nada. El día que no nos pongamos de acuerdo cada uno hace lo suyo. Por eso entiendo que eso tiene el aval de él y lo estoy contestando no quiero esplazarme pero encuentro falencias de técnicas jurídicas la verdad que me sorprendió. Bien, Marcelo, gracias. Le vamos a dar lógicamente la oportunidad al doctor Gallego que ahora va a salir a explicar qué es lo que pretendió a partir de ese escrito si te querés quedar mirando y hacer alguna aclaración en privado lógicamente que la voy a transmitir pero bueno como pasa en este programa le damos la voz a todos también al doctor Gallego no sé si en Agüe querés hacerle alguna pregunta más a Mónica sobre todo en vistas a lo sustancial que es la declaración de la Udelina ¿qué día va a ser Mónica la declaración de la Udelina? el 17 si antes no me detienen como dice el doctor ¿cómo te van a detener? a ver yo no entiendo por qué es un montón es una chicana pero porque está enojada Mónica sí, eso está bien claro igual mirá yo siempre digo una cosa Mónica el que nada debe nada teme así que entiendo que estarás tranquila ¿sí? muy tranquila bueno para no cruzarte con el doctor Gallego te despido y estemos hablando en estos días al aire abrazo ¿sabés que ¿sabés que veo? que nosotros estamos formando parte de esto de esta discusión banal entre abogados entre yo le iba a preguntar a cualquiera yo sé que son dos abogados prestigiosos siempre nos atienden en la digamos cuando no les convenía desde el punto de vista comunicacional siempre nos atienden y aloan ¿quién lo busca? igual pero dejame decir algo sabemos nosotros que hablamos con todos los abogados nos metemos en las causas a veces nos toca tener relación con bueno como en este caso tenemos relación porque ya van 120 días si bien a varios de los abogados los conocemos de antes yo con Hanson por ejemplo no lo conocía no tenía relación pero después de 120 días uno hace relación con posiciones contrapuestas hay siempre folclore entre los abogados es parte de la liturgia de los abogados que es cierto delante en el Zoom se matan después algunos conversan así como sucede en todos los ámbitos no uno puede estar acá disentir pero bueno termina el programa termina el partido y no nos tomamos un café me parece que ese folclore ya no tiene lugar cuando hay un lunes desaparecido hace más de 100 días total ahí va perfecto y hay otro punto que tiene que ver con la justicia no ahora porque no es el momento pero en algún momento se va a tener que discutir que es el derecho procesal ustedes saben que hay abogados que se especializan se especializan en buscar errores durante el proceso de la investigación lo que decíamos de se custodió la cadena de la camioneta se hizo bien la pericia del olor se hizo bien la pericia a la ropa se hicieron bien las pericias a los celulares bueno un abogado que hace no busca la verdad en este caso un abogado lo que busca es la falla dentro de la investigación para que esa prueba cuando llegue a juicio no sirva eso nosotros lo sabemos digo cuando hablamos con Marcelo Hanson me cae 10 puntos pero también sé que defiende a dos personas que estuvieron en el naranjal el día que apareció Logan de lo cual había tres dos son sus clientes y uno está preso está bien le agradecemos a Hanson nos atiende evacuamos dudas que si tenemos una duda técnica él la explica pero no perdemos de vista que es un abogado de defensor igual nosotros a ver nosotros como periodistas yo me puede caer 100 puntos Mónica Chirivín con ella discutí 1500 veces a ver no se nos olvidemos que Mónica por ejemplo es la defensora del caso que empieza ahora el juicio del Río ¿se acuerdan? si bueno ella defiende al supuesto autor material y discutí mil millones de veces con ella ella tiene su postura yo la mía no se dedican al derecho penal para me parece bárbaro a ver son abogados y tienen un fin para qué voy a contratar un abogado para que haga busque la forma de hacerme zafar de algo dentro de la ley y siempre dentro de la ley ¿por qué? porque buscan el tecnicismo si vos por ejemplo yo te agarro que el celular que fue secuestrado fue abierto ¿sí? fue abierto el celular fue abierto en un lugar ya secuestrado por la justicia y no se está abriendo en el momento de la pericia y bueno flaco yo te voy a pedir la nulidad de todo lo actuado porque vulneraste la cadena de custodia de un secuestro judicial está mal y por más que acá adentro encuentre lo que encuentre lo que hiciste no va a servir no va a servir hay abogados bien como dijiste vos Carlitos que buscan el error ¿para qué? para voltear a causas y lamentablemente lamentablemente en este país hay un montón de causas que por nulidades caen directas si mira yo entiendo el enojo de María lo hablábamos recién una madre que no encuentra a su hijo no sabe dónde está su hijo desde hace 120 días uno entiende el dolor y te digo yo le le perdono hasta que mate una hija una madre por su hijo o por su hija ¿no? yo creo que uno lo va a entender porque no hay dolor más duro que ese ahora que los abogados de esa madre trasladen eso a un escrito judicial por ejemplo pidiendo que se releve del secreto profesional a los abogados defensores siendo ellos abogados pero el objetivo fue ese ninguno de los dos lo entendió tanto Chiribín como ninguno de los dos lo entendió no, Hanson lo entendió perfecto pero hizo uso de la ironía claro sí, sí la dibujó a verlo pero aparte Diego tengo el documento a mí me da mucha bronca esto me da mucha bronca lo que pasó hoy con Ramón Dupuy sí, claro no tiene nada que ver porque yo creo yo, Nahuel en lo personal hablo por ahí me equivoco yo qué sé chicos yo voy contra las cabezas sí yo voy por la cabeza del león lo de Dupuy es adrede es un operativo de extracción bueno pero bueno eso no hay dudas porque a ver para mí es muy fácil muy fácil pegarle a poné sentate no, no trata de persona decime, a ver justificame argumentar ¿a quién se lo está pidiendo? ¿por qué con ese pecho inflado no se lo agarrás y te agarrás lo político agarrás todo lo que tenés que agarrar ah, no te da el pecho bueno, entonces no te dé que te da el pecho contra un tipo que no puede defenderse esa era la bronca mía sí y estás acusando implícitamente estás acusando a alguien de un hecho que claramente vos sabés que no cometió entonces apretarlo a Ramón para que diga por qué cree que se trata no le veo sentido pero bueno por fuerte en este programa nos atienden por ahora nos atienden todos pese a que a veces somos críticos pero es el lema de este programa tenemos derecho ¿no? es que a opinar y la gente también tiene derecho a su réplica pero a ver acá está abierto para todo lo que quieran hablar y da la cara felicitaciones gracias pero no te arreglo una pregunta de antemano nunca con nadie el que le gusta bien está y al que no le gusta tiene todo el derecho de elegir otro programa y me parece fantástico ¿sí? yo amigos no busco no me interesan entonces yo lo que hago es periodismo a los que hablan podemos poner una suerte de eslogan a los que hablan los respetamos a los que callan ni cabida si lo sabe si lo sabe canten si hablan de